Hola clipetes, si hace unos días teníamos aquí en Eclipse Lab al iPhone 6s hoy tenemos un poquito más, un plus si, era un chiste muy malo se trata del Apple iPhone 6s Plus ¿Aporta más que el iPhone 6 Plus? ¿Trae alguna otra cosita extra que el iPhone 6s no tiene? Vamos a verlo Como el 6s Plus y el 6s son muy parecidos lo que vamos a hacer es complementar la información que os dimos en la review del 6s con información adicional, por supuesto las diferencias con respecto a los dos pero también con algunas cosas que no habíamos visto en el anterior modelo y para no repetir absolutamente todo y para que los vídeos no se hagan eternos lo ideal sería ver el iPhone 6s, la review y también la review de este para tener un vistazo general de los dos Dicho esto, venga, comenzamos y comenzamos con la pantalla La pantalla del iPhone 6s Plus es de 5,5 pulgadas y cuenta con resolución Full HD La pantalla de este 6s Plus cuenta con más resolución pero también con más densidad de píxeles que el 6s llegando hasta los 401 píxeles por pulgada en esta pantalla Además cuenta con un poco menos de contraste 1300 a 1 frente a 1400 a 1 El brillo máximo es exactamente el mismo, 500 candelas por metro cuadrado En términos prácticos no vamos a notar mucha diferencia entre ambas pantallas si bien es cierto que esta tiene más resolución también tiene más tamaño, con lo cual lo vamos a notar menos Y lo que sí que van a compartir ambas, desde luego, es el 3D Touch Es decir, la capacidad de la pantalla de percibir los distintos niveles de presión En la review del 6s ya os expliqué un poco cómo funcionaban las diferentes capas y los niveles de presión Además, cuando presionas la pantalla recibes una respuesta áptica ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para que tú sepas que has ejercido presión sobre la pantalla Además, si el menú permite dos tipos de presión diferentes lo que hace es que la respuesta áptica es un poquito más fuerte en la segunda como por ejemplo cuando lo estamos utilizando en el correo electrónico Los niveles de presión nos pueden servir para visualizar determinado contenido o visualizar otro Así como sacar menús contextuales con diferentes funciones Pero también nos puede servir para sacar un poco más de partido a los juegos Hay ya juegos que están pensados específicamente no solo para el sensor A9 sino también para poder sacar el máximo partido del 3D Touch Vamos a utilizar este juego, que es el de piano, con la función 3D Touch Escuchad Cuanto más presiono en la pantalla, más fuerte suena la nota Vamos, como si lo estuviésemos haciendo con un piano de verdad Esto en juegos, por ejemplo, de disparos nos serviría para presionando más cambiar de arma automáticamente o en juegos de coches para poder presionar más y que acelere más que si estuviésemos presionando más débilmente Para que 3D Touch funcione las aplicaciones tienen que ser compatibles Todas las de Apple lo son y una de las más evidentes es la de Safari Si pulsamos en Safari, como siempre, no sale el navegador Pero si mantenemos presionado un poquito más no sale un menú contextual En él podemos elegir alguna de las funciones que tiene Safari antes de entrar en la aplicación Por ejemplo Pues abrir una nueva pestaña En fotos es muy práctico el poder pinchar en la imagen y poder ampliarla para ver si es esta la que queremos utilizar o la que queremos abrir En vídeos sucede exactamente lo mismo Además cuando presionamos uno de ellos la imagen se empieza a ver sin necesidad de abrirlo Como en el anterior Plus La interfaz se puede poner tanto en vertical como en horizontal Para terminar con la pantalla deciros que han puesto un cristal más resistente Se trata de un endurecimiento químico gracias a un sistema especial de intercambio de iones que yo no tengo ni idea de lo que es pero que cuando se empiecen a caer ya veremos si al final resulta ser mejor o no que la anterior generación Esta mejora en la resistencia del cristal se complementa con otras dos mejoras Una de ellas es el aluminio que utiliza Ahora utiliza aluminio 7000 que como os decíamos es el mismo aluminio que utiliza el nuevo Watch y que es un aluminio que es una aleación que va con otros metales Esto es básicamente para evitar que la gente pueda doblarlo así y al final cargarse el teléfono El tercer punto en esto de la resistencia es que ahora han añadido una junta tórica que lo hacen más resistente frente a líquidos Ojo que no hay certificación para que se pueda sumergir sino simplemente para evitar que en accidentes el teléfono se pueda estropear Por dentro cuenta con 2 GB de memoria RAM y el nuevo procesador A9 Este procesador ahora integra directamente el coprocesador M9 que es el coprocesador de movimiento Como ya os dijimos en la review del 6S estos nuevos iPhones montan procesadores de dos fabricantes diferentes de TSMC y de Apple Ahí dejamos la polémica El chip gate de si uno funciona mejor de si mejor autonomía de si tal Bueno como ya lo dijimos en el anterior vídeo le echáis un vistazo Además también comparten almacenamiento 16, 64 y 128 GB Ya os dijimos que 16 GB nos parecía realmente poca capacidad teniendo en cuenta que ahora la cámara cuenta con un sensor de 12 megapíxeles con lo cual las imágenes pesan más y además existe la posibilidad de grabar vídeo 4K que ya sabéis que en cuanto grabas unos minutillos pues adiós almacenamiento Este nuevo procesador aseguran desde Apple que es un 70% más rápido que la 8 en la parte de CPU y en la de GPU la parte gráfica es hasta un 90% más rápida Nosotros utilizando por ejemplo este benchmark de Antutu nos daba el año pasado vamos el año pasado los anteriores modelos 44.000 y ahora nos da entre 60 y 66.000 El caso es que dependiendo del benchmark que hagáis pues os van a dar unas diferencias u otras pero vamos que en términos prácticos tanto la CPU como la GPU da un mejor rendimiento y son más potentes y esto lo hemos notado sobre todo a la hora de editar vídeo utilizando los smartphones y también a la hora de jugar Lo que no ha mejorado sino que ha empeorado es la cantidad de miliamperios que tiene la batería que pasa de los 2.910 a los 2.750 pero ojo que esto no significa que el dispositivo tenga peor autonomía porque eso no lo dan los miliamperios sino que le da todo el conjunto en este caso por ejemplo pues no sé si he hecho ya dos o tres cargas del dispositivo con lo cual tendría que dar una mejor batería a medida que vayan pasando los días me da estos valores en uso 4 horas y 6 minutos y en espera 15 horas y 20 minutos y ojo que todavía me queda un 58% de batería así que probablemente este 6S Plus aparte de darnos más autonomía que el 6S nos da un día de sobra de uso intensivo otra de las mejoras es Touch ID que en su segunda generación es el doble de rápido y notarse se nota vamos a hacer un pequeño repaso físico lateral izquierda en la parte de arriba el interruptor de silencio aquí tenemos control de volumen en la parte de abajo tenemos conector mini jack por aquí tenemos un micrófono aquí tenemos el conector lightning que ya sabéis que es reversible y por aquí tenemos un altavoz y otro micrófono en esta parte de aquí tenemos la bandeja para las tarjetas nano SIM y el botón de encendido, apagado y bloqueo en la parte de atrás tenemos la cámara esta vez con un sensor de 12 megapíxeles aquí tenemos un micrófono y aquí tenemos el flash True Tone es decir, este flash que tiene dos tonalidades una de luz fría y otra de luz cálida la cámara, como en el anterior modelo sigue sobresaliendo que bueno, aquí es algo que en lo que no nos podemos de acuerdo a Juan no le gusta mucho que sobresalga y a mí particularmente me da igual y en la parte frontal tenemos la cámara la cámara FaceTime que es de 5 megapíxeles y por aquí también tenemos el sensor de luminosidad y proximidad como ya os acabo de comentar la otra gran mejora es el sensor un sensor de 12 megapíxeles que aumenta de resolución pero ojo que ahora los píxeles pasan de 1,5 micras a 1,22 micras lo que hace que la luz que le llega al sensor sea menor este sensor además trae otra cosa que es el vídeo 4K a la hora de ver los vídeos la verdad es que nos gustaría que indicase cuáles están grabados en 4K porque si bien indica cuáles son los que están grabados a cámara lenta a la hora de ver si están en 4K o Full HD pues no tenemos ni idea pero os voy a enseñar vídeos que sí que sé que están hechos en 4K como por ejemplo este el de nuestro amigo Tao tenemos la posibilidad de aumentarlo y en 4K se ven perfectamente las texturas los pelillos incluso aumentado ojo que el 4K pesa pesa lo suyo un minuto son pues unos 380 megas cuando estamos grabando vídeo 4K no podemos utilizar el estabilizador de imagen que es el punto diferencial en la cámara de fotos entre este 6S Plus y el 6S venga vamos a hacer una prueba vamos a ver si nos sale la prueba en directo vamos a suponer que tenemos un poco de frío y que tenemos escalofríos y que las dos cámaras se están moviendo porque yo estoy temblando bueno pues habréis visto que en el 6S Plus lo que tenemos es menos trepidación y en el 6S las imágenes se ven más borrosas porque se mueven más esto es porque el 6S Plus cuenta con un estabilizador de imagen las 5 lentes que están dentro de la cámara la sexta es el cristal de zafiro lo que hacen es moverse para compensar el movimiento a eso se le llama estabilizador de imagen óptico y como es la calidad fotográfica pues sigue siendo de lo mejorcito en cámaras de fotos en un smartphone si lo comparamos con la anterior generación lo que vemos es que cuenta por supuesto con mayor nitidez porque cuenta con un sensor de mayor resolución pero se comporta un poco peor en las condiciones de poca luz porque como os decía los fotodiodos son más pequeñitos así que obtenemos una mayor cantidad de ruido claro que a diferencia del 6S el estabilizador óptico del 6S Plus ayuda a mejorar las escenas con poca luz lo que también vamos a ver mejorados van a ser nuestros selfies porque pasan de una resolución de 1,2 hasta los 5 megapíxeles de la cámara frontal no sé si habéis visto un flashazo bueno pues ese flash es el flash true tone de la pantalla lo que hace es que mide las condiciones de luz que tenemos en el ambiente y emite una luz que puede ser o bien fría o bien cálida para que los colores de la piel sigan siendo lo más parecidos posibles como es una superficie en vez de un punto lo bueno que tiene este tipo de iluminación es que genera menos sombras en la cara otra de las novedades es el modo live cuando hacemos una foto lo que hace es capturar un poco de vídeo de antes y un poquito de vídeo después al momento en el que nosotros hemos tomado esa foto cuando pulsamos en la pantalla vemos la escena como esta que además como habéis escuchado incluye audio si queremos compartir este momento con nuestros amigos tenemos que asegurarnos de que esos amigos cuentan con un dispositivo IOS en la parte de diseño cabe destacar otro detalle y es que como se ha incorporado la nueva tecnología 3D Touch ahora el dispositivo es un pelín más gordo un pelín más grande un pelín más ancho vamos que vamos a poder seguir utilizando los accesorios pero en lo que sí que se va a diferenciar bastante es en el peso pasa de los 172 gramos del Iphone 6 Plus a los 192 gramos de este nuevo modelo el 6S Plus está disponible como nuevo color en este color oro rosa y sigue disponible en el color oro amarillo en el color Space Grey y también en el color plata y además tienen un accesorio que viene genial pelo con estos colores os lo presento y es esta base la base Dock Lining es una base de aluminio que cuesta 59 euros y que está fabricada en los mismos colores en los que están fabricados los Iphones bueno me vais a decir que no conjunta con el rosa pero bueno es la que tengo para enseñarosla en este caso la Space Grey ¿cómo funciona la docking? bueno pues la docking viene tal que así tendríamos que utilizar el cable lining que ya tengamos en nuestra casa para conectarlo en esta parte de aquí detrás veis que justo al lado tenemos un conector mini jack así que ponemos el Iphone y se empezaría a cargar y ya que estamos con accesorios os enseño las fundas por ejemplo esta de silicona que cuesta 45 euros y que viene a juego con las correas del Apple Watch por dentro es así suavecita al igual que la de piel lo que pasa es que por fuera pues es de piel esta funda cuesta 59 euros el precio de este Iphone 6S Plus es de 859 euros en la versión de 16 gigas 969 euros en la versión de 64 gigas y 1079 euros en la versión de 128 gigas y ahora llega la pregunta del millón si tengo el anterior Plus ¿me cambio? bueno pues ya sabéis que generalmente nosotros no solemos recomendar que al año se cambie un smartphone ¿por qué? pues porque normalmente un dispositivo como mínimo tiene dos años de vida que va muy bien y además es que todos los años van a cambiar algo siempre van a mejorar algo sí que es verdad que el salto de este 6S Plus con respecto a la anterior generación pues es bastante grande porque la verdad es que la pantalla da muchísimas funciones muy chulas y la cámara en términos generales se comporta mejor que la anterior generación pero creemos que todavía no es el momento para cambiar así que lo mejor es para los que tengáis tanto el 6 como el 6 Plus de anterior generación esperar al 7 porque seguramente traiga cosas mucho mejores eso sí si tenéis un modelo anterior puede que todas estas novedades sean una fantástica excusa para hacer el cambio así que por su pantalla con estas nuevas funciones 3D Touch por su resistencia y por su cámara este iPhone 6S Plus se ha ganado nuestro sello clipete así que ya sabes que si quieres saber más sobre smartphones o sobre cualquier otro gadget puedes visitarnos en Clipset la tecnología fácil y divertida hasta el siguiente videorama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!